No tengo nada en contra de tus amigos, me cae muy bien. La película acumula más de 100 millones de dólares de taquilla en mercados internacionales y en Estados Unidos la recaudación supera los 125 millones, lo que sitúa el total de la taquilla mundial de este film en más de 225 millones de dólares hasta la fecha. Con las recaudaciones acumuladas a este pasado domingo, Super 8 se sitúa en los niveles de recaudación de la cifra conseguida por Misión Imposible 3 en su estreno. La cinta se sitúa en el verano de 1979 cuando un grupo de jóvenes de un pequeño pueblo de Ohio son testigos de un choque de trenes catastrófico mientras rodaban una película en Super 8. Cuando comienzan una serie de desapariciones irregulares y eventos inexplicables, los chicos sospechan que no fue un accidente y el jefe de policía intentará descubrir la verdad. Cosas que no puedo explicar.